Información, este mismo sábado un hombre que subió a una unidad de la ruta municipal periférico perdió la vida, esto luego de sufrir un aparente infarto, justo cuando viajaba en compañía de su esposa. Le comento, esto se presentó la mañana de este sábado aquí en Saltillo. Un hombre de 51 años perdió la vida tras sufrir un aparente infarto cuando viajaba a bordo de un camión del transporte público durante la mañana de este sábado. El fallecido fue identificado como Antelmo Villanueva Torres, quien alrededor de las seis horas abordó la unidad 509 de la ruta periférico en la colonia Las Teresitas. Carlos Gaitán, chofer del transporte, aseguró que durante el trayecto otra pasajera lo alertó de que el quincuagenario estaba convulsionando, por lo que intentó reportar la situación a través del sistema de emergencias 911. Me dijo una señora que venía, quedó del lado del señor y pensaba que se venía convulsionando. Sin embargo, al no obtener respuesta, el conductor se dirigió hacia la estación norte de bomberos, ubicada en el boulevard Isidro López Ertuche, a la altura de la colonia Río Bravo, para pedir ayuda. Paramédicos realizaron una valoración al pasajero, sin embargo, determinaron que ya no tenía signos vitales, luego de sufrir un aparente infarto, por lo que su cuerpo quedó sobre los asientos del camión. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento del deceso y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes. Finalmente se ordenó el traslado del cuerpo del fallecido a las instalaciones del Servicio Médico Forense, a fin de que se le practique la necropsia de ley que permita determinar la causa exacta de su muerte, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.